Realmente la formación es algo que yo entro a un salón de clases en este momento y es algo que me sabía aplicarlo al otro día en mi empresa. Realmente desde el primer semestre que estoy acá fue desde que inicié la empresa, ya estaba como en el ruedo y obviamente el interés de estudiar eso era aplicarlo en mi empresa. Entonces de una u otra manera todos los conocimientos que he adquirido lo estudié aplicando 100% lo que es ahora el proyecto, la empresa que nosotros tenemos. Bueno empezando se llama Mew, son monociclos eléctricos. Lo novedoso realmente es un sistema de transporte, es un sistema de transporte el cual es portable, es amigable con el medio ambiente, son eléctricos, es una manera fácil, divertida y además agradable de pues de tú desplazarse, desplazarte en la universidad realmente es eso y eso es lo novedoso. Si tú puedes llevar esto en una maleta, lo puedes llevar en la mano, lo puedes meter en cualquier lado, entonces siempre vas a tener una bicicleta eléctrica prácticamente hablándolo así en cualquier lugar. Bueno en el tema ambiental, obviamente son eléctricos, hemos hecho las cuentas realmente cuánto es el consumo y estamos hablando que no son ni 20 pesos por carga, entonces fuera de que no es tanto por la cuestión del dinero sino el impacto que tiene a nivel ecológico el consumo a comparación de combustible, entonces la brecha es muchísima, uno dice bueno, normalmente a una moto uno le mete semanalmente, qué sé yo, 15 mil pesos, a gastarte semanalmente ponle 100, 200 pesos en energía y el impacto que realmente está generando en el medio ambiente, o sea es una buena iniciativa. Realmente crear empresa no es fácil, obviamente se necesita de una buena idea, como lo plantean los profesores, es algo de hacer un estudio de mercado, de no sacar un producto que puede ser que pegue o no pegue, entre tantas cosas que uno ve en la universidad y de todas formas son bases que le dan a uno lo que te digo, yo cuando empecé acá yo ya empecé en el ruedo, empecé en la universidad y empecé en la empresa. Entonces es posible, pero hay que tener mucha constancia, realmente como en todo tipo de negocio, todo tipo de empresa o en cualquier cosa a nivel personal, la base del éxito es en la constancia, si tú eres constante con lo que estás haciendo y estás bien proyectado para donde vas, de una u otra manera las cosas van a surgir. Hay herramientas como la cámara de comercio que te brinda a ti, desde un asesor para un abogado, de alguien que te ayude con las finanzas, de alguien que te ayude con la parte de contable, entre muchas cosas y son herramientas que a veces uno no aprovecha o espera que aprenderlas en la universidad y realmente las aprende uno, pero entonces es algo como muy mediático, ya cuando tú estás en el cuento las aprendes o las aprendes. Entonces realmente sí es posible crear empresa, pero entonces la base de todo es la constancia y es tener orden en el proyecto. Entonces mira, el producto que estamos hablando se llama Mewan, es un monociclo eléctrico, entonces tú lo que puedes hacer es desplegar los pedales y tú te vas a subir en el aparato y lo que vas a hacer es controlarlo con la inclinación que tú le das a tu cuerpo. Acá por esta parte tenemos el jack de carga, la carga tiene, se demora cargando la batería alrededor de unos 45 minutos, máximo una hora, en tiempo alrededor de una hora y media, dos horas de autonomía. Por otro lado la velocidad máxima del aparato son 18 kilómetros por hora, la carcasa es de alta duración, acá es donde viene el compartimiento de la batería y por este lado tenemos la parte que es donde viene la parte electrónica. Básicamente ese es el aparato, así es que funciona, acá miramos los indicadores de carga y te va indicando qué tanta carga tienes y encontramos por último lo que es la parte del encendido. Entonces si vamos a hacer la prueba, cuando él está apagado no tiene ningún tipo de equilibrio, pero si tú lo enciendes, él mismo se empieza a equilibrar solito. Bueno, por otra parte, esta se llama la Mew Board, lo que él hace también es un medio de transporte, pero ya para sitios cerrados, entonces él tiene la opción de que maneja en cada pedal un giroscopio diferente, maneja batería diferente, pero el circuito está conectado. Entonces cuando tú la enciendes, él al sentir la presión del pie se va a encender el LED que está por este lado, lo que va a hacer es empezar a acelerar o a frenar dependiendo de la inclinación del cuerpo. Básicamente funciona igual con la inclinación que tú le das a tu cuerpo, entonces la ventaja es que puedes también hacer giros de 360 grados en la máquina sin tener que bajar. ¡Gracias!